¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Van a la cabecera del lado brasileño o van a ser impulsados vía migraciones? Existe una orden judicial de la doctora Lizy Sánchez, como le dije. Entonces, en esa orden judicial está establecida la expulsión que vamos a hacer a través del puente. A las autoridades brasileras se les va a entregar a través de la Policía Nacional y de Migraciones. Se va a hacer esa documentación y luego se la entrega. ¿Pero sería aparentemente del PSC esta persona...? Esa es la versión que nosotros tenemos a través de las investigaciones que realizó la Policía de Alto Marano. Es decir, peligrosos delincuentes que están en la zona, prácticamente. Así mismo, así mismo. ¿Han dejado usted del Ministerio también que anoche supuestamente iban a hacer rescatar a esas personas...? Esa información, por lo menos nosotros como el Ministerio no tenemos. No sé, creo que acá seguro que si ellos saben algo le van a estar diciendo, pero nosotros no tenemos conocimiento de eso. ¿Y es normal por lo que representan ellos? Claro. Esta es una seguridad que hay que montar para justamente cumplir con el cometido. Y estamos ya... Permiso, le pido por favor que me disculpen. Vamos a terminar de hacer los papeleos. Gracias. Bueno, escuelas declaraciones entonces del Vice Ministro de Seguridad Interna, Hugo Sosa Pazmor, ultimando los detalles acerca de lo que va a ser la expulsión de peligrosos criminales integrantes del primer comando capital. Eso ya se va a oficializar ahora, supongo, en cuestión de minutos nada más, Alexis. Claro, están reunidas las autoridades, aparentemente ultimando todos los detalles. Los móviles, todos ya están ahí. Están todos dispuestos. Creería yo que... ¿Cuál sería la causa por la cual se están tardando un poquitito? Mientras más rápido, pues mejor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si bien hay un dispositivo de seguridad implementado, fuerte dotación de agentes de la Policía Nacional, están en una zona conflictiva, ¿verdad? No quiero ser cataclista, ¿verdad? Pero mientras más rápido, mejor es este tipo de casos. Totalmente, totalmente. Vamos a ir actualizando esta información minuto a minuto. 10 con 1 de esta mañana. Marcamos los títulos de esta hora.